Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su canal de confianza El Punto Noticias. Yo soy Sofía Moncayo y aquí estamos con una de las bandas más sonadas en la escena local de Barranquilla. Ellos son Mestizos Roots. A un chico le gustaría presentarse, tal vez decir su nombre y el puesto que tiene en la banda a las cámaras. Hola, yo soy Aiza Algarín, que es baterista de Mestizos Roots. Mi nombre es Aarón Levy y soy el bajista eléctrico de la banda. Hola, mi nombre es Edgardo, soy el cantante y guitarrista eléctrico de la banda. Hola, mi nombre es Moisés Navarro y soy el saxofonista de Mestizos. Hola, mi nombre es Jeffrey Ballesta y soy el pianista de Mestizos Roots. Bueno, ya que estamos en confianza empezamos esta entrevista. Primero que nada creo que no soy la única que tal vez siente curiosidad por el nombre de la banda. ¿Nos quieren contar la historia de por qué decidieron llamarse de esa forma? Bueno, Mestizos es un nombre que, como todos sabemos, habla de bastante hibridación en cuanto a culturas, ¿verdad? Pues la mezcla de muchas razas. Entonces nosotros quisimos llevar esto al contexto musical, ¿verdad? Con algo puntual, que son las sonoridades que manejamos. En algunos temas tocamos reggae como base musical del grupo, pero hacemos nuestras fusiones con el funk, el jazz, el rock stage, el reggae, dupes, etc. Todo lo que manejamos. También el latin, jazz y salsas. Entonces, básicamente eso es como un híbrido de nuestra música. Ya que conocemos el contexto del nombre, ¿le gustaría tal vez contarnos cómo empezó este sueño? ¿Cómo y cuándo se inspiraron para crear esta banda? ¿Por qué? Bueno, principalmente Mestizos llevaba yo tiempo pensando cómo iba a ser, qué música iba a tocar. Pero pues uno solo es complicado. Entonces apareció Aarón y con él empecé prácticamente todo lo que fueron talleres musicales, laboratorios, cantamentos y lo que íbamos nosotros dos. Y empezábamos a experimentar con sonoridades. Él y yo, él en el bajo, yo en la guitarra y un PC. Y ahí empezamos a elaborar varios cover y pues temas que hoy en día ya tocamos. ¿Ustedes creen qué sonidos ha inspirado como a este sonido tan peculiar que tiene Mestizos Roots? Tal vez, ¿qué género? Si tienen alguna influencia de algún cantante. Bueno, en Mestizos buscamos que se sienta esa raíz latina. Entonces, en nuestro último tema que pensamos acá, que es historias compartidas, nosotros le metemos algo de son cubano y lo mezclamos con el reggae roots. Entonces, hacemos una mezcla entre los dos géneros y además de eso le añadimos melodías jazz con el saxo. Buscamos como que esos ambientes que se pueda sentir el latin jazz. Entonces, se podría decir que es una mezcla entre ritmo latino y alguno que otro ritmo internacional. ¿Ustedes creen que su sonido y su enfoque artístico, tal vez también su presencia en el escenario, ha evolucionado desde que empezó la banda hasta el día de hoy? Evidentemente, bueno, yo soy uno de los últimos miembros ingresados acá a la banda. Y bueno, principalmente hemos sentido ambos toda esa evolución en los escenarios. Veníamos de pandemia, sin embargo, cuando empezamos nuevamente en la escena local, nos dimos cuenta que en cada presentación mostrábamos mejor nuestro sonido en cuanto a organización, en cuanto a logística, en el escenario y logramos nosotros compactar cada vez más este proceso. Entonces, personalmente y como banda sí hemos sentido esa evolución a través de cada show y esperamos dar siempre lo mejor de nosotros. ¿Cuáles son los temas o tal vez los mensajes principales que intentan dar con su música? Pues pienso que lo principal es disfrutar de la vida, disfrutar de la música, gozar, bailar. Somos una banda que trae una experiencia de música bailable más que música de militancia como tal. Pero pienso que las principales ideas que queremos transmitir son despertar de la conciencia y llevar el pensamiento a la hora, disfrutar de lo que estamos viviendo y dejar de pensar en el pasado y en el futuro. Aprender algo de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo describirían como esta experiencia al participar en el constante desarrollo de lo que ha sido la escena local de la música en Barranquilla? Bueno, nosotros cuando comenzamos, yo cuando entré a la banda, siempre sentí que era importante que hay muchos músicos que hacen reggae y respetamos eso, pero queríamos que Mestizos tuviera un sonido característico, que la gente cuando escuchara Mestizos dijera, son Mestizos, es por eso y eso. Entonces siento que poco a poco ha sido para nosotros importante que dé reconocimiento, que nos inviten a tocar a lugares, ir a tocar a festivales, porque entonces podemos mostrar que somos Mestizos, porque somos Mestizos y cada uno de nosotros hace algo y tiene un papel importante en la banda y es lo que ayuda a que Mestizos sea lo que es hoy en día y lo que estamos formando como grupo y como amigos. ¿Y ustedes qué creen que han sido los desafíos más grandes a la hora de crecer, de expandirse, de darse a conocer y que la gente sepa su nombre? Yo creo que uno de los desafíos más importantes normalmente es cómo organizarnos. Muchos de nosotros tienen unas ocupaciones diferentes, a pesar de que todos compartimos el sentido de que nos gusta el reggae y que tenemos otras influencias, pero también opino que a veces hay muchas ideas y intentar condensar todo en un tema, tal vez en una presentación es un poco complicado, pero lo importante de nosotros es que somos amigos queriendo hacer buena música y buscando hacer siempre buena música. ¿Qué consejo creen que le darían a las bandas que los tiene a ustedes como ejemplo a la hora de querer formar su banda, ir a los festivales y más que nada como que llevar ese sonido local a todos los lugares del país? Primero pues que no paren, que sigan haciendo música todo el tiempo, que la misma música se va a encargar de darte los buenos resultados. O sea, la música siempre te va a ser fiel, eso es algo que uno tiene que tener claro. Así sea que no la ejerzas totalmente o la ejerzas a medida de la música, siempre te va a decir, hey, aquí estoy, relájate un poco, disfruta de mí, y eso mismo te va a ir dando buenos resultados. Pienso que básicamente es eso. Y la pregunta del millón, ¿qué se viene en un futuro para Mestizos Rúos? Bueno, yo pienso que nosotros no pensamos mucho en el futuro, sino que tratamos de poder en este presente crear todo lo que queremos. O sea, todo lo que pensamos hacerlo real, trabajamos en pos de eso. Porque pienso que pensar en qué podríamos ser termina siendo un pensamiento ideal, pero no algo real. Entonces la idea es trabajar en el ahora, trabajar en lo que somos como grupo, en los eventos que, digamos, nos invitan a tocar, trabajar en los próximos temas. Pero todo eso es un trabajo que hacemos constantemente, diario y en todo momento. Está bueno, chicos, antes de irse, ¿les gustaría tal vez tocar un poco alguna de sus canciones para todos nuestros espectadores aquí? Claro, no les gustaría. Mentira, moral. Este tema es nuestro. Todavía no tiene fecha, pero ya estamos trabajando en las sesiones de grabación. Vamos a hacerlo breve. Entonces, habla sobre varias historias, por eso es historias compartidas. Cada estrofa tiene una historia distinta y todas esas historias son enlazadas por un coro. Pues que consiste en por qué las personas suelen actuar de ciertas maneras y cómo juzgamos y no nos revisamos interiormente. Entonces, espero que les guste. Muchas gracias. 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 Bueno, de verdad, muchas gracias, chicos, por esa excelente demostración. Gracias por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. De verdad, muchísima suerte en todos los proyectos y todo lo que, pues, seguir representando a Barranquilla y a los mestizos, los va a llevar en el día de hoy. En esta escena local de Barranquilla. Entonces, también muchas gracias a todos nuestros espectadores por haber estado el día de hoy con nosotros. No se les olvide seguirnos en el punto noticias y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias.